Soy Eduardo Suárez, el Real Aguilera, autor del libro Luis Leñero Otero, La Sociología Aplicada a la Acción Social. Un día llegué a este espacio, a esta biblioteca, y me encontré con un personaje totalmente sencillo que no daba cuenta de haber escrito y haber hecho unas investigaciones tan importantes. Luis me ha enseñado en primera persona, ha sido con un privilegio porque no fui su alumno, que la sociología es un arma cargada de futuro. Ya había escrito antes una biografía, previamente me gustó mucho ese ejercicio de poder atrapar una vida, y me di cuenta que de pronto estaba ante otra vida que merece la pena ser contada. Gracias a él hemos podido escribir este libro. Soy Luis Leñero Otero, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Tengo 40 años de trabajar en la Universidad Metropolitana. Una de las cosas que siempre pensé es transmitirles, no solamente conocimientos, porque al final de cuentas los conocimientos vienen por muchos lados, sino más bien el entusiasmo por trabajar por México, por trabajar con la gente pobre, por trabajar por los sectores más necesitados de México. La sociología tiene que entrar precisamente como una forma de acción, no solamente como algo teórico, sino como una implicación de acción social, principalmente para los sectores populares. Yo creo que va a ser un libro que va a ayudar a mucha gente que no se lo espera y va a divertir a otra que tampoco se lo espera. Y quien tenga interés más preciso por las acciones va a poder encontrar todos esos datos en el libro. Y es bonito que esté ahí como un testimonio de lo que hizo mi padre, de lo que ha hecho y del modo en que lo ha hecho. Porque ciertamente esta cuestión del conocimiento vivo es lo que supo transmitir. Es un conocimiento no nada más vivo, sino transformador. De las personas que conocen, pero también de las comunidades en donde estas personas trabajan. No también de las personas trabajan sin las personas trabajan. ¡Suscríbete al canal! Gracias.